...que por supuesto venezolana de televisión le llevará cada detalle, pero hasta ahora en el estado Táchira se realiza una rueda de prensa para informar sobre el decomiso de 88 millones de bolívares en billetes de 100 y la detención de 129 personas quienes están a la orden del Ministerio Público. Para todos los detalles tenemos listo a nuestro compañero Antonio Bello. Muy buenos días Antonio, te saludamos. Coméntanos la situación a esta hora en la frontera. Buenos días Graia, a ti y a toda Venezuela que a esta hora sintoniza venezolana de televisión el canal de todos los venezolanos. Justamente nos encontramos en el puente internacional Simón Bolívar que comunica a las poblaciones de Cúcuta en Colombia y San Antonio del Táchira en Venezuela. Y es que el jefe de la región de defensa integral Los Andes, Mayor General José Morantes Torres, ofrece a esta hora importante información sobre los distintos procedimientos que ha desarrollado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...para no permitir el ingreso de papel moneda, específicamente de billetes de 100 a territorio nacional. Pero dejemos que sea justamente el Mayor General José Morantes Torres, jefe de la red de Andes, quien le dé esta información a toda Venezuela. Buenos días, sí, en el marco del decreto de emergencia, de estado de excepción y emergencia económica y como parte de las medidas tomadas por el gobierno nacional... ...para proteger el sistema financiero y el sistema económico del país y la entrada en disposición de la salida de circulación... ...de los billetes de 100 bolívares emitidos por el Banco Central de Venezuela, vamos a dar un balance en estas primeras 48 horas del dispositivo dispuesto, valga la redundancia... ...aquí en el estado Táchira y en manera específica en la zona fronteriza a propósito del cierre de frontera y en las identidades bancarias. Hasta los momentos se han realizado 111 procedimientos, entre los cuales se ha retenido 882.2723 piezas de papel moneda de 100 bolívares... ...para un total de 88.272.300 bolívares. Estos procedimientos se han realizado en un 95% en los seis municipios fronterizos, vale decir, de norte a sur, el municipio García de Evia, el municipio Ayacucho... ...el municipio Lobatera, el municipio Pedro María Ureña, el municipio Simón Bolívar y el municipio Urdaneta. Vale recordar que este mismo decreto lleva consigo el cierre de la frontera por un lapso de 72 horas con la finalidad de reducir las posibilidades... ...de que entre papel moneda de 100 bolívares a el estado venezolano. Tenemos un despliegue de 6.500 hombres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...a lo largo y ancho de la línea fronteriza que corresponde a 164.7 kilómetros de frontera con Colombia... ...específicamente con el departamento del norte de Santander. Por otra parte, también tenemos un apoyo adicional de efectivos de la Guardia Nacional... ...de los destacamentos de los comandos de zona de Varinas y de la SODI Mérida. Por otro lado, también tenemos un importante contingente de tropas caribes que vinieron de apoyo a la zona norte. 100 hombres de una unidad de caribes que van a apoyar a la 25 brigada en el despliegue de manera específica en el sector de Guarumito. También contamos con dos aeronaves tipo helicóptero que nos ha permitido hacer un recorrido a lo largo y ancho de la frontera... ...tanto en la parte norte como en la parte centro y parte sur y que de alguna manera ha permitido también un control de manera... ...un control muy preciso del movimiento de las personas que quieren utilizar los pasos ilegales mal llamados trochas... ...para también pasar con parte del dinero en efectivo. Nosotros hasta los momentos hemos hecho, desde que comenzó el dispositivo de cierre de frontera hace más de un año... ...96 trochas o pasos ilegales se han inutilizado con importantes trabajos para retardar el movimiento de las personas que se dedican al narcotráfico... ...se dedican al contrabando tanto de alimentos, materiales estratégicos y de combustible. Hasta los momentos el dispositivo ha dado buenos resultados. Hay un cierre prácticamente total de la frontera, escasamente se le está dando prioridad a las personas que tienen tratamientos médicos especializados... ...diálisis, tratamientos oncológicos, tratamientos VIH. Hasta los momentos es lo que nosotros hemos permitido que se mueva a través de la frontera... ...porque son cuestiones que son necesarias a hacerlo por cuestiones de humanidad. También hay un importante despliegue en las entidades bancarias. En la red de los Andes hay un total de 297 entidades bancarias. El estado de Táchira tiene 157, poco más del 50% de las entidades bancarias. En el área metropolitana hay cerca de 96 entidades bancarias, dándole prioridad a aquellos bancos que tienen una gran capacidad... ...para poder recibir estas cantidades de dinero. Tienen una infraestructura, tienen tecnología, tienen una logística. Y que vemos que desde el día de ayer han comenzado a acudir las personas de manera masiva a depositar su dinero. Quiero significar también con esto que dentro de los procedimientos hay 129 personas a orden del Ministerio Público... ...porque tienen que justificar cuál es la procedencia de este dinero que se les ha incautado. Cuando las personas demuestran que el dinero es de origen lícito, es legal, el Ministerio Público procederá a la respectiva devolución. Mientras tanto continúan retenidos este dinero. Por otro lado, también se ha hecho un abordaje a lo que son las empresas de transporte de valores... ...porque es importante determinar las capacidades que tienen estas empresas de transporte de valores, sus bóvedas... ...para poder hacer todo un arqueo de caja y tener un inventario del dinero que ellos allí guardan... ...y el dinero que también están en capacidad de transportar. Por otro lado, quiero manifestar que el despliegue está orientado fundamentalmente a mantener la seguridad... ...pero también a darle confianza a aquellas personas, sobre todo los productores o las empresas de producción primaria... ...sobre todo en el campo, montaña alta, que transportan dinero porque sabemos que en esos sectores se mueve mucho efectivo... ...tienen la manera como justificar, tienen la confianza de la Fuerza Armada... ...también para poder informarles que van a hacer un movimiento de una cantidad importante de dinero. También algunos comercios, algunas empresas, también las líneas de taxi, las líneas de transporte público... ...en general, todos aquellos que quieran ir a depositar su dinero en los diferentes bancos... ...lo pueden hacer con toda confianza, con toda tranquilidad y sin ningún tipo de amenaza. El jefe de la región de Defensa Integral Los Andes ha informado que más de 88 millones de bolívares... ...han sido retenidos por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en más de 100 procedimientos en las últimas horas. Asimismo, informaba que 129 personas se encuentran a la orden del Ministerio Público por estas irregularidades. Es la información a esta hora desde el Puente Internacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira... ...y con ella devolvemos el contacto a ustedes en Caracas. Adelante.